Bueno, sí, es un año más, a nosotros nos hace mucho bien esto, es encontrarnos acá un poco con todo y hacer que esto se siga recordando, que no se olvide que las nuevas generaciones que entran a la universidad pregunten qué hace, bueno, este año es atípico porque vamos a ser pocos y que está bien que así sea, pero de todos modos, bueno, es eso, no seguir recordando que esto nunca se olvide, que nunca vuelva a pasar. Héctor. Sí, realmente bien, me siento bien de que se haya organizado, yo pensé hasta esta semana, digo, bueno, este año va a pasar, lo vamos a recordar en casa porque me parecía que no tendrían que hacer, no se podría hacer el acto, pero bueno, realmente me sorprendieron cuando me llamaron y bueno, acá estamos, queremos cumplir con Juan y con todos los compañeros de Juan y qué pasó ese día, ¿no? ¿Qué significa este acto tanto para lo familiar como para la universidad desde su punto de vista? Bueno, que la universidad no se olvida de lo que pasó y espero que nunca más vuelva a pasar y desde lo personal, bueno, es el recuerdo, ¿no? Triste, lindo porque se recuerda, pero bueno, eso es lo que me parece. El recordar es volver a pasar por la memoria, entonces si vos volvemos a pasar por la memoria es como que ellos nunca se terminan de ir y no es porque yo los quiera retener, porque desde nuestra fe católica sabemos que ellos están en un lugar mejor porque dieron su vida por salvar otras, pero de todos modos eso es como que, bueno, seguimos recordándolo y manteniéndolos acá cerquita nuestro.